¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Puse el papel volando a todos, y es que sí Pero no le digas cuando a ti me viniste a mí Por eso vivo penando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Y el aplauso bonito que se escuche, familia! ¡Avila Lima! Repítanme el aplauso por favor por esa hermosa Bueno, familia, antes de comenzar, ¿les parece si nos acomodamos? De pronto... ¡Tú! ¡Eso! ¿Quién edita? ¿Se va a asienta? ¡Gracias! ¡Eso! ¡Tan lindo! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso! ¡Si quieres estar aquí en la mitad, por favor! ¡Altoño! ¡Eso! ¡Venga para acá! Bueno, para ti, Chulimo, reglamos un reglamento especial de parte de tu familia, de tus hijos ¡Venga para acá, hermanos y buena familia en este momento especial! ¡Vamos juntos a cantarles a Bivera! ¡Listo! ¡Eso acomoda, sí! Gracias. Que los cumpla felices, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 10.000. Que te bendiga y que cumplas muchos años, porque estás cumpliendo años, porque Dios te regala la vida. ¿Cómo dice? Que te bendiga y que cumplas muchos años, porque estás cumpliendo años, porque Dios te regala la vida. Que los vuelva a cumplir, que los vuelva, ¡cha, cha! Ahí vamos a encontrar una canción de amor, vamos a celebrar con emoción su cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que los felicitamos y que sigan cumpliendo hasta el año. Que la Virgen de la Tierra tiene que cuidar, que a mi Parris te dan su vida, le faltará. Y que la cena feliz muy feliz, deseamos todo un sinestar y un amor Que la cena feliz muy feliz, deseamos todo un sinestar y un amor Que llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá Bendición de papá, mil felicitaciones, que nublas mucho más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de parte, también te cuidaré Mil felicitaciones, que nublas, que te enterras otra vez El aplauso para ella, por favor, eso ¿Antonio? Yo, ¿qué hizo Antonio? Eso ¿Qué hizo Antonio? Bueno, venga a cantar ¿Se puede acercar por favor los hijos, la familia? Le dar un besito, un abrazo ¿Dónde están los hijos? ¿Qué pasan los hijos? ¿Qué pasan los hijos? Eso Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella no me abandona Ella es la crecida Ella es mi esposa, y si me equivoco ella se apoyó. Es mi madre, trajo firmas mi vida, Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna que mi vida ilumina, solo ella está colmado de paciencia. Ella es mi madre, trajo firmas mi vida, Dios la hizo con gusto, le canto mis canciones. No sé si no me alcanzaría la vida, Dios la reina, dueña de mis ilusiones. Canto a la mujer que quiero tanto yo, la que me da su amor sin condición. Canto a mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita carina, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo, riré en tu amor, el canto de las aves, el orgullo del viento, que me gana mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Que bonitos aplausos que suenen para la compañera. Fuertes aplausos. Bueno, Yolima, seguimos de canciones bonitas para ti. Eso, me lo van a sacar a bailar los hijos, por favor, uno por uno. Como Ahmed quejor mañana, muchachos, donde vaya un mes de grano, para cantorle a mi madre yo lo necesito, que sea el mes de mayo. Desde el de madre que he traídoするata, traigo encendido de voz y otra en el corazón. Lo furniture lindo, por favor, rapor livre Yolima, ¿에서 lo que hice mi canción? Vengo a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta, me da fe Que adunce buen mi centro de esta vida Madrecita querida Yo la desvete de ser Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis heridas No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrar Mi amor en todos los días Palma, palma, palma Palma, palma Palma, palma Palitos con amor perfumados siempre Páralo, páralo ¡Eh! 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 ¡En este grandioso día! ¡Fuerte ese aplauso que se escuche! ¿Sí? ¿Fue? ¿Fue? ¡Ah, bueno! ¡Ah, de mamá, que pasó! ¡Eh! ¡Vale! ¡Sí, a la vez que soy mamá! ¡Ah! ¡Venga, mamá! ¿Qué te hizo el esposo? ¿Y se fue la cumpleaños? ¡El esposo! ¡Se marchó! ¡Y qué huevo! ¿Vamos tres años? ¡Sí, yo! ¿Qué pasó? ¡Eso, hazte! ¡Tú tranquila! ¡Tú tranquila! ¡Relájate! ¡Eso! ¡Relájese y disfrute! ¡Eso! ¡Pero continuamos! ¡Vale! ¡Continuamos con este hermoso homenaje! ¡Puedes tomar asiento, por favor! ¡Ya se me dice! ¡Eso, toma asiento, por favor! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Los que grabarán si quieren hacer las 5 de la mañana ¡Gracias! 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 Chabela, ahí tienes con Chabela, se llama Yolima eso, ay, Yolima, palma, 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 de su perra que no me quieres, de su perra que me destrezas, como si se... Ay, Yolima, Ay, Yolima, 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 es el nombre que yo llevo. Eso, bueno en este momento por favor hermosa Yolima, vas a estar muy pendiente del mariachi, listo, presionándose ese show del mariachi, los siguientes pasitos que haga el mariachi, este hermoso Ayolima se los va a aprender y va a pasar a bailar con nosotros, ¿cierto? Este es el más fácil, mi amor, el que todo el mundo se aprende, no fuimos, no fuimos, y un, dos, tres, mariachi, primera clase. Eso sí, patiame tapete, y un, dos, tres, mariachi, primera clase. El aplauso para Yolima, por favor, que no es cosa, porque vienes a bailar con nosotros, bueno que sí. Pero no sola, me salgas por favor también, cuatro damas que vengan a bailar. Eso sí, así me gusta, bonita y cooperando. Vamos, 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 si no vas el mariachi te hace bullying, la familia también le hace bullying. Eso, va para allá. Eso, yo sé que usted quiere, ay, ya puede ser rogada, sí. Bueno en este momento por favor hermosa Yolima, me vas a elegir a uno de esos mariachis para bailar, el que quieras, el que quieras, de ti, marido, otro, yo, pita la manga, tita la fue, un vino, no fue con tú. Eso. Así le gustan a Yolima, serios. Ay, que la vieran, no hay. Y las cuatro, la última que me escoja mariachi tiene penitencia. Ah, no, nada, las dos y a las tres. Eso. Vaya para allá, hasta tímidas, vea, les presento. Eso, sigue para allá. Y tú vienes, amigo, van a tomar el mariachi de la cintura por detrás. Hágale por detrás, cabrón, yo soy yo. Agárrelo fuerte, por favor. Eso, ¿cómo es el ángel? Yo tampoco la madre. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no me arrasó el mariachi? Se lo coja, que se lo coja. Vaya para allá, que lo coja. Que lo coja. Coja lo duro, coja lo duro. Eso. Que se lo coja a uno. Uy, 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 uy. Nos vimos, nos vimos, nos vimos. Que un, dos, tres, cabrón. ¿Qué pasó? ¡No, no, no! Se va a brindar toda la fiesta, esta noche va a esperar. Traigan la misena. El sol se dice mucho, su lucho, su lucho, su lucho. Esta noche dice mucho, su lucho, su lucho, su lucho. ¿Por qué se le queda clava? Clava, 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 clava. Clava, 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 clava. Soy súper carpintero. Soy súper carpintero. Soy súper carpintero. Listo. Ahora mirándose los hielos, por favor. Eso A ver señoras de Lima, con la mirada más sexy que tenga la del mano en la cintura Un movimiento sexy bien... Eso, así me gusta Mirando firmemente el mariachi Y van a evitar exactamente lo que es el mariachi Listo, nos fuimos, nos fuimos Y un, dos, tres... Mariachi, primera clase El balo del perro... Que lo baile la... Que lo baile... Que lo baile... El balo del perro... Que lo baile la... Que lo baile... Que lo baile la... Que lo baile... Quien me estúpida, se me no... Me desventura... Que lo baile... Que el borde de la suerte... ¿Qué dices? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Qué bueno si dice... Que el borde de la suerte... Que lo baile... Que lo baile la... Un borde de la suerte... pero tampoco le diga así y el aplauso por favor a nuestra hermosa Yolima se pueden acomodar en su lugar por favor y donde están todas las personas que aman a la señora Yolima el aplauso Bueno, te hacemos la entrega de este bonito recordatorio con muchísimo cariño para ti recuerda que es muy especial parte de tus 10 hijos con muchísimo cariño que tanto, tanto te aman y te aprecian de esta manera se despide el mariachas una próxima oportunidad Dios los bendiga y chao, chao El aplauso para el mariachas por favor No, pero ese abuelo es de amplio, no, era algo más sencillo Y la de por llegar tarde Vamos con la de por llegar tarde Eso lo editamos jamás y vamos con el mariachas Listo, a ver una última canción que se han escuchado Puede ser de pronto algo de música popular De pronto Adiós Amor O de pronto Dulce Pecado Mujeres Divinas Adicta al Dolor Adicta al Dolor Adicta al Dolor Y el poder femenino Adicta al Dolor 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 Mi corazón dolido no se puede por ti Yo sigo convencido de que era así para ti Mi corazón dolido no se puede por ti Así me pregunto por qué tú eres así Porque tú eres así Si yo te amo así De todo lo que me hiciste Y nunca te arrepentiste Todas las conversaciones con tu sex Ya me la sé Tú me dices que estoy rara Hoy soy loca y agudra Pero no hay nunca para entender que soy la única Mi corazón dolido no se puede por ti Yo sigo convencido de que era así para ti Mi corazón dolido no se puede por ti Me sigue preguntando por qué tú eres así Porque tú eres así Porque tú eres así Yo te amo así Bueno así se desfile tu mariachi primera clase Hasta una próxima ocasión Espero lo hayas disfrutado mucho Con mucho cariño para ti Y... El mejor regalo que tú eres No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mi amor de ti primera clase Te invita a disfrutar